¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo fui a ti, tan eternamente me hiciste suspirar No paro, en ese baile, llevo nunca un poco a ti Tan tierno va a ver, nunca mirar, que hoy estoy junto a ti Tan tierno va a ver, nunca mirar, que hoy estoy junto a ti Tan tierno va a ver, nunca mirar, que hoy estoy junto a ti Tan tierno va a ver, nunca mirar, que hoy estoy junto a ti Yo fui a ti, tan eternamente me hiciste suspirar Tan tierno va a ver, nunca mirar, que hoy estoy junto a ti Tan tierno va a ver, nunca mirar, que hoy estoy junto a ti Tan tierno va a ver, nunca mirar, que hoy estoy junto a ti Tan tierno va a ver, nunca mirar, que hoy estoy junto a ti Tan tierno va a ver, nunca mirar, que hoy estoy junto a ti Tan tierno va a ver, nunca mirar, que hoy estoy junto a ti Tan tierno va a ver, nunca mirar, que hoy estoy junto a ti Tan tierno va a ver, nunca mirar, que hoy estoy junto a ti Tan tierno va a ver, nunca mirar, que hoy estoy junto a ti Tan tierno va a ver, nunca mirar, que hoy estoy junto a ti Tan tierno va a ver, nunca mirar, que hoy estoy junto a ti Tan tierno va a ver, nunca mirar, que hoy estoy junto a ti Gracias.